Elementos de la Policía Federal realizaron el hallazgo de 33 migrantes centroamericanos quienes viajaban hacia la frontera norte a bordo de dos vehículos Toyota Van con placas del estado de Tabasco, los cuales fueron interceptados a la altura del kilómetro 75 de la carretera Victoria-Tampico, tramo Zaragoza. El hallazgo se realizó a temprana hora de este viernes. Los migrantes, 21 adultos y 12 menores, fueron llevados a la delegación de la Fiscalía General de la República en esta capital. En donde reciben atención por parte del Centro de Atención a Menores Fronterizos del Sistema DIF Tamaulipas. Los operadores de ambas unidades serán presentados ante el agente del Ministerio Público Federal, quien resolverá su situación legal. Asimismo, personal del Instituto Nacional de Migración determinará el estatus migratorio de los centroamericanos. Informo para el Mañana de Reynosa, Alejandro Bechertea.